Carlos III es oficialmente el nuevo rey de Inglaterra. Esta mañana se vivió la coronación en donde asistieron el príncipe de Gales Guillermo y el príncipe Harry, duque de Sussex, hijos de la ahora monarca. Tanto la investidura con la corona a Carlos y posteriormente a Camila fue el principal momento de la ceremonia, que más de 57 pantallas transmitieron, en la que participaron alrededor de 4.000 personas y unas 19 bandas militares. Bajo una lluvia intermitente, miles de ciudadanos de Londres y millones de espectadores esperaban la llegada del rey Carlos III y la reina Camila al Palacio de Buckingham, donde fueron recibidos con un saludo real por parte del personal militar. A la coronación monarca asistieron jefes de Estado y miembros de la realeza de otros países. Diario de Centroamérica, las buenas noticias, también se cuentan. Gracias por ver el video.